En enero hay de vuelta un rebrote inflacionario, así nos da a nosotros, nos da un 4,13% aumento de los productos de la canasta familiar que nosotros relevamos, lo cual es un aumento muy muy alto, muy muy alto. Es bastante más alto, los meses anteriores venía con un 1 y pico, un 2. Digamos que diciembre vino, enero sí, vino más tranquilo, digamos compensó aumentos anteriores, pero bueno, ha habido un rebrote y lo peor es que todo esto es anterior a esta subida del dólar que hubo hace poco. Entonces esto se va a reflejar en precios en algún momento y esto va a continuar, esto es lo grave del caso. Claro, este mes entonces este 4 y pico que ha dado el índice, es posible que sea aún menor de lo que puede llegar a venir el mes que viene, teniendo en cuenta algunas cuestiones económicas. No sé si va a ser menor que el mes que viene, pero lo que sí, van a seguir índices altos. Porque de alguna forma se va a absorber, bueno, aumentan las naftas, eso repercute en los costos. Hoy tenemos una inflación de costos. Si bien la teoría monetaria dice que la inflación es de demanda, principalmente cuando hay un sobrante de dinero, también por más que se aspire ese dinero con la tasa de interés, cuando aumenta la nafta, aumenta todo, se produce una inflación de costos. Los que marcan precios tienen que traducirlo y llevarlo, remarcar, porque tienen que absorber esos nuevos costos. Y bueno, esto es un problema. Yo lo que veo grave de esto es que van ya más de dos años de este gobierno y no se ven resultados en la lucha contra la inflación. Esto es bien claro, o sea, me parece que están fracasando las políticas. La política se basó principalmente en una alta tasa de interés para contener, digamos, la oferta monetaria, pero no ha dado resultado. Francamente no ha dado resultado. Hay un déficit, aparte de un déficit fiscal, hay un déficit comercial, de la balanza comercial muy importante, que es grave. La Argentina exporta muy poco, realmente exporta muy poco, entonces no puede compensar este problema. Y en el corto plazo no se ve una solución a esto. Hoy mismo iba a anunciar, no sé qué es lo que habrá anunciado Sturzenegger, que iba a hacer con la tasa de interés, pero si la baja, corre el riesgo de la corrida al dólar, y si la sube, aumenta los costos de las empresas. Es como una camisa de fuerza o la vieja historia de la frazada corta. Influye mucho esto, a pesar del bolsillo de todos los consumidores, lógicamente, también en la discusión paritaria que se viene hoy, en lo que se plantea, por lo menos de la discusión de la inflación el año pasado, que no cerró el número que el gobierno esperaba, y ahora han apostado a un 15, por lo menos es lo que quieren cerrar, que también creo que está bastante complicado el cierre en un 15. Es que el 15 es una fantasía. Si vos en lo que va el año tenés un 4,5, por lo menos en la canasta básica, es una fantasía total pensar que la inflación anual va a ser del 15. Es imposible, es una cuestión hasta de rastre estadístico. Entonces, realmente, lo que pasa es que ellos están apostando a reducir los costos de las empresas por vía de la baja salarial, y la baja salarial implica reducir el mercado interno, que se compre menos y que también se recaude menos. Entonces, vamos a decir la verdad, este tipo de recetas se han probado en el pasado. Se probó en la época Martínez II, concretamente, y no bajaba la inflación. En la época de Caballo hubo un distinto, porque había una convertibilidad, o sea, estaba fijado por leer el valor del dólar, no subía, lo cual trajo un problema después que explotó todo. Pero bueno, este tipo de recetas de reducir la actividad económica para bajar la inflación no dan resultado. Lo que hay que hacer es aumentar la recaudación, por lo cual es necesario aumentar la actividad económica. Pero bueno, el tema es que eso venga con inversión genuina y no con emisión monetaria. Y esa es la gran dificultad, es el brete que tiene todo gobierno.